Argelia es un país estratégico desde el punto de vista comercial, como ministra de Comercio, pero también en el ámbito de la bencindad y la cercanía que tenemos con este país. Por lo tanto, lo valoramos muy positivamente y lo que queremos es recuperar esa confianza y volver a ese tratado de amistad que entendemos que después de este comunicado las cosas vuelven otra vez a la normalidad. Pues nada, cada uno que se crea lo que quiera. Yo, de verdad, hay veces que con este gobierno llego ya a la fase directamente de estar perdido, de no entender nada, de no saber muy bien de qué van, de si esto corresponde a un chantaje por lo que le han encontrado, le hayan encontrado en el móvil a Pedro Sánchez, si es que viven en los mundos de yuppie. Yo de verdad que ya no llego a entender absolutamente nada. Vamos a ver, ahora resulta que sale la señora Maroto y dice que están convencidos de que esto ha vuelto a la normalidad. Ya, pero vamos a ver, a ver cómo lo explicamos el tema. Nosotros dependíamos, o dependemos, pero hemos dejado de poder tener el suministro, dependíamos energéticamente del gas natural de Argelia. ¿Por qué? Porque en un determinado momento, de una forma absolutamente errónea, decidimos que no queríamos la nuclear, que la condenábamos a muerte. De hecho, tenemos todas las centrales nucleares ya con la fecha de cierre. Mientras en el resto de Europa las están ampliando a la vida, nosotros hemos decidido que prescindimos de ella en mitad de una crisis energética. ¿Ustedes lo entienden? Yo no. Reyes Maroto, por lo visto, sí, y Pedro Sánchez también. A partir de ahí, ¿qué hacemos? Resulta que tenemos una relación para obtener ese gas, una relación que era buena, con Argelia. ¿Y qué hace Pedro Sánchez? Lo que más podía odiar a Argelia lo comete, que es regalar el Sáhara a Marruecos. ¿Ustedes lo entienden? Yo tampoco. Pues Reyes Maroto y Pedro Sánchez, por lo visto, sí. Bien, tenemos el enfrentamiento. Llevan desde hace dos meses, tres meses advirtiéndonos. Ellos dicen que no, que no se han enterado. ¿Saben cuál es el volumen que les hemos comprado de gas natural a Argelia este mes de mayo? Exactamente la mitad, el último mes de mayo, exactamente la mitad que el mayo del año anterior. ¿Por qué? Porque nos han cerrado ya un tubo, uno de los gasoductos, porque en el otro casualmente no dejan de aparecer fallos técnicos y porque, oh, qué casualidad, resulta que nos cuesta mucho más comprar un metanero de Argelia que teníamos una relación de amistad con ellos, un barco que nos traiga ese gas, que de Estados Unidos. ¿Vale? ¿Ustedes lo entienden? No, yo tampoco. Reyes Maroto y Pedro Sánchez, por lo visto, sí. ¿Vale? Y entonces, en ese momento, y cuando ya salen, cogen el tratado de amistad, nos lo rompen en las narices, nos dicen, no queremos ni relaciones con vuestros bancos, ni relaciones, por cierto, ni con la policía, nos vamos a comer por nuestras calles a los inmigrantes ilegales llegados de Argelia, porque en cuanto pase el periodo de estancia en los CIES, nos han dicho ya que no nos los aceptan, aunque esté perfectamente reconocida que su patria, y por tanto la expatriación, tiene que ir a Argelia. Y nos han dicho, podéis hacer con ellos lo que queráis, porque no los vamos a admitir. Y en ese momento sale Reyes Maroto y nos dice que va todo de maravilla. Ahora, ¿ustedes lo entienden? No, yo tampoco. Reyes Maroto y Pedro Sánchez, por lo visto, sí. Pues miren, les digo una cosa. El próximo voto, que lo entendamos nosotros. Y ni Reyes Maroto ni Pedro Sánchez, porque esto ya no hay quien lo aguante. Nos están diciendo que vamos de maravilla, el doble de paro de la UE. Le están diciendo a los jóvenes que no pasa nada, 29% de paro juvenil, el doble de la UE. Nos dicen que está controlada la inflación, sí, claramente por encima de la media de toda la zona de euro, entre los países más destacados hasta hace un mes, el de más, inflación. Nos dicen que estamos en recuperación pura, el único país que no ha recuperado el poder adquisitivo previo a la pandemia. Nos dicen que tenemos todo de maravilla y que ya no necesitamos rescates. Medio billón hemos recibido en rescate del Banco Central Europeo. Nos dicen que ya han arreglado el recibo a la luz. Arreglado, miren el suyo. Está literalmente al doble de lo que estaba en febrero del año 2021. Arreglado, simplemente nos empobrecemos y ya está. Nos dicen que ya está arreglado el tema del encarecimiento del depósito de gasolina y gasóleo. Mírenlo, gasolina y gasóleo por encima de dos euros el litro. Sinceramente, se lo digo, pero así, literalmente. Se acabó. Y díganselo a toda la gente que sigue votando a partidos de izquierda. Se acabó. Se acabó. Todo es mentira. Todo lo que están diciendo es mentira. Pues el próximo voto que lo entendamos nosotros y que no lo entienda, repito, ni Rey del Maroto ni Pedro Sánchez. Empezamos.